Hay una cosa media rara que está pasando con el tema del municipio de Guayaquil y la fiscalía y el tema de las cámaras de vigilancia. Dice, tuve que salir y volver a entrar. Claro, Ricardo, claro, a veces son así. Dice, hay un malentendido, una cosa media rara, se habló un poco de que la fiscalía fue y empezó a llenar las oficinas del ECU-911, no, 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 perdón, las oficinas de la empresa de seguridad del municipio de Guayaquil, se hablaba de otra arremetida más por parte de la fiscalía, otra arremetida más por parte del gobierno nacional, y uno dice, no puede ser posible, de verdad se la tiene injurada a este man, ¿qué más les ha hecho este señor Aquiles Álvarez más que ganar las elecciones? Oiga, a mí me parece desagradable que en este país ganar elecciones políticas sea lo peor. Ser político resulta en este país ser lo peor. Escuchaba, lamentablemente tienen aquí la mala costumbre de poner el canal 10. Yo estoy que hablo de más porque de repente gana Luisa y me llevan a trabajar en el 10. No, mentira, mentira, mentira. Ahí sí, el mejor canal de todos. Y justamente salió una noticia acerca del juicio político de Palencia, ¿verdad? Y que sí que el correísmo quiere desestabilizar porque la señora Mónica Palencia, la mejor ministra de la historia. Oiga, déjense de cosas. Se ponen bravos porque idealizan a Rafael Correa. Y ahora quieren idealizar a una señora que, perdónenme, no ha hecho absolutamente nada en temas de seguridad. Entonces, yo no sé qué daño les ha hecho este señor alcalde más que ganar las elecciones. Guayaquil se cansó. Guayaquil terminó la época y la era del Partido Social Cristiano. Bueno, no puedo decir que hizo mal porque creo que sería injusto decir que Nebot hizo mal. Nebot hizo lo que tenía que hacer, al igual que Correa. La gran diferencia de Nebot, y aquí no quiero que se me resienta nadie, pero Nebot solo se quedó como alcalde de Guayaquil. Y no es lo mismo ser alcalde de Guayaquil que presidente de la República. No es que tampoco tenga responsabilidades, ¿no? Pero ya Guayaquil dijo, basta. Y lo que no le puede perdonar cierto grupo, cierta gente, cierta élite, es que un joven, porque acá, a esto, este man de Aquiles es pelado, que es casi la misma, ¿verdad? Que creo que yo soy mayor con un año, aunque yo me veo más joven, ¿no? Yo me veo más pelado. Yo me veo más peladito. Ya, pero yo creo que yo soy mayor que este man. Bueno, la cosa es que no le perdonan que un joven, y peor de la mano del Correísmo, haya ganado las elecciones. Se arma una trinca de que no, yo quiero manejar el tema de las cámaras de seguridad, que las cámaras de seguridad tienen que regresar al manejo del ECO 9-11, que no puede ser posible que el municipio tenga centralizado el tema de las cámaras de seguridad. Oiga, crea lo que es una barbaridad. Pero les tengo los detalles, porque aparentemente no hicieron una requisa o un allanamiento, como en su momento se mencionó. Controversia entre el ECO 9-11 y el municipio de Guayaquil. No olviden, mi querido amigo, salud, póngale like y apóyanos con el superchat. Rompamos el algoritmo y mándese ese dólar hoy viernes para comprar otra botella de vino. Y nada, que el vino te engrupe. El vino te engrupe, pues hermano. Ahora, dentro de las bebidas, lo más sano para la cerveza, el vino. Ya estuve averiguando, hermano, ya estuve averiguando. Ok, escuchen esto, atención. Ana María Yala, directora del ECO 9-11, señaló que hoy en Guayaquil se bloqueó el acceso de 16 mil cámaras de biovigilancia. Es decir, no pueden ser utilizadas o enlazadas al servicio de emergencia estatal. Ante ello, se interpuso una acción judicial la tarde de ayer, o creo que de hoy, ante la Fiscalía. No tengo bien claramente. Según Ayala, esta situación va en contra de lo dispuesto en el decreto ejecutivo 397, donde se ordenó que las cámaras de biovigilancia de los municipios pasen a control del órgano rector en materia de monitoreo, es decir, el ECO 9-11. Claro, ok, listo. Pero el detalle es que, a ver, yo no tengo nada en contra del ECO 9-11. Yo creo que hubo una época en que funcionó maravillosamente bien. El dato, y a veces, y por ahí creo que yo comprendo un poco al municipio de Guayaquil, el dato es qué tanto se puede confiar en la labor que viene realizando el gobierno nacional. ¿Qué tanto se puede confiar? Porque, bueno, ok, a la final se va a entregar o se enlaza, o no es que se vuelven dueños, pero el enlace general lo maneja el ECO 9-11. ¿Qué tanto se puede confiar? Ese es el gran problema. Porque, perdónenme, amigos, el gobierno nacional no ha dado ningún tipo de luces de que efectivamente haga un trabajo bien realizado, etcétera, etcétera. Perdónenme, pero es que hay que decir las cosas como son. Por eso aquí se puso, se puso como, se puso, nos quieren quitar, nos quieren quitar aquello, aunque dijo que espera y aspira que se maneje de mejor manera o de manera correcta, ¿no? Déjenme seguir, déjenme seguir. Estamos en vivo y en directo, por si acaso, señoras y señores, en vivo y en directo. Las cámaras de biovigilancia bloqueadas en Guayaquil son administradas por la empresa municipal Segura EP, indicó la funcionaria. En una rueda de prensa mencionó que habría una controversia tras lo dispuesto en el decreto 397, pero reiteró que la medida no busca quitar el servicio de biovigilancia o la infraestructura de centros municipales, sino articular las acciones de seguridad. Y aquí Aquiles Álvarez se mandó un comunicado que dijo, desde mayo del 2023 hemos gestionado 2.179.000, o sea, 2.179.000 alertas y hemos atendido 744.000 emergencias con una satisfacción del 95.5% de los guayaquileños disponiendo de un presupuesto de más de 86 millones de dólares. Ahora, el EQ911 asume el control, escuchen esto, esto lo dijo Aquiles, asume el control, entonces exigimos que se mantenga la calidad del servicio para los más de 2.8 millones de guayaquileños. Oiga, es una cosa de locos, ¿no? Guayaquil y Quito, solamente entre Guayaquil y Quito hacen más población que Costa Rica, que un país entero. Increíble, impresionante. Quito y Guayaquil, por eso es que de ley uno va a tener que afincarse nomás en el tema de presentación, Quito, Guayaquil, Quito, Guayaquil, Quito, Guayaquil. Me apena, pero es así la realidad. Entonces, mis queridos amigos, la preocupación de Aquiles también tiene un poco de lógica, ¿no? O sea, han venido realizando su trabajo, lo han venido realizando bien, tienen un resultado, tienen una estadística, ok, normativa, cambios, mejoras, evolución, lo que sea, tiene que hacerse cargo en este caso el gobierno. Chévere. ¿Cómo confiamos en ellos? Y ustedes respóndanme también, mis queridos amigos, salud. ¿Cómo confiamos? ¿Podemos confiar? Esa es una gran pregunta. Piyolín, una abogada de Quito, comentó que en redes, los bosques que se quemaron en una empresa, quería hacer unos edificios VIP, dice acá. Bueno. Gracias, Amaril, gracias, Raquel, y gracias a todos. Sigamos. Sigamos con la información. No olviden, like, compartan, super chat. Apoye, apoye. Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, señaló que en su cuenta de X que las cámaras no han sido desconectadas en ningún momento y el servicio sigue activo y enlazado en todas las instituciones. Son recursos de los guayaquileños. El alcalde, Aquiles Álvarez, señaló que desde mayo... Bueno, ya eso ya está. Ya está. Ahora, lo que sí hay que aclarar, porque en un momento se habló de allanamientos, ¿no? Chútica. Y salió que sí, que la fiscalía allanó las oficinas de la empresa municipal de seguridad. Y, oh, Dios mío lindo, más persecución, más problema. Pero bueno, aclararon que efectivamente no fue un allanamiento. La tarde de este viernes, 27 de septiembre, la fiscalía informó que junto a la Policía Nacional practicaron algunas diligencias en la empresa pública municipal de gestión de riesgos y control de seguridad, Segura EP, tras la denuncia del EQ911. El alcalde, Aquiles Álvarez, aclaró que la fiscalía no procedió a ningún allanamiento o pericia, porque no hay ningún tipo de denuncia formal. Tampoco se llevaron evidencia porque ni la fiscalía ni la policía llegaron con los recursos necesarios. Aunque el alcalde calificó el procedimiento de la fiscalía como poco importante, también anunció que será la propia empresa, es decir, Segura EP, la que ayudará a la entidad dirigida por Diana Salazar para tener la información que merece. Sí llamó la atención porque ustedes saben que casualmente, hoy por hoy, el alcalde de Guayaquil, en este caso Aquiles, ha venido sufriendo una serie de ataques que solamente pueden denominarse como una persecución política vil y descarada. Entonces, no es descabellado creer que si el gobierno de Novoa, que le tiene muchísimo cariño a Aquiles, ve la oportunidad para causarle algún daño, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, lo va a aprovechar. Entonces, por eso es importante destacar toda la información que se genera sobre esto. Así es la cosa, mis queridos amigos. Esperemos que el gobierno que ahora asume, el gobierno que ha pedido asumir ese control de las cámaras, sea realmente para el funcionamiento. Yo creo que hay cosas en las que el gobierno no le alcanza. O sea, si yo tengo un trabajo articulado por parte del municipio, no sé, tal vez pienso mal, qué sé yo, no sé, yo lo dejo. ¿Sí me explico? Y por último, ¿sabes qué, hermano, al alcalde? Pero ¿y por qué tengo que hacerme cargo yo de esto? Sigan luciendo ustedes y, en todo caso, abramos una línea de contacto directo para apoyarnos, para ayudarnos, pero hacernos cargo total como presidente, como gobierno, como Estado, así? Y es raro porque generalmente el gobierno de Novoa, la forma de actuar del presidente de Novoa, al igual que otros, más bien ha sido como de lavarse las manos. Es decir, no quiero hacerme mucho problema y si alguien aparte lo puede hacer, mejor para mí. Sí o no que han sido, estos gobiernos son así. Entonces me parece raro que justamente ahora y que justamente con Guayaquil sean más bien como, no, no, si queremos, lo que le hicieron con el quinto puente. ¿Se acuerdan? Lo que le hicieron con el quinto puente. Entonces dice aquí, lo dejo, 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 déjame que yo... Lazo dijo, será posible, te la entrego, será posible. ¿Ya? Vino este man de Novoa y dijo, lo siento, venga para acá, lo voy a hacer yo. Lo ha hecho hasta el sol de hoy. Novoa va a terminar el periodo. Con suerte, con inteligencia del pueblo, Novoa va a pasar a la historia como un fuchi-fuchi nomás de la política nacional. Ojalá que así sea. Un fuchi-fuchi nomás, ¿no? Un muchacho malcriado que pasó temporalmente y se hizo presidente un añito y pico. Ojalá. Que no me muerda la lengua decir. Y elegiremos otro alcalde, quien sea, para ahora sí un periodo completo. Ojalá. Y ojalá que el que venga tenga esa visión de país, porque de verdad que la visión cerrada de este gobierno no nos está haciendo para nada, para nadie. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Se acabó. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes?